¡Suscríbete! Estoy entre la espada y la pared. Siento que ya no soy útil en esta casa y creo que debo irme. Por otro lado, la señorita Fernanda tiene razón. Soy como un padre para ellos. Y ahora que Madan ha echado de la casa al señor Miguel Ignacio... No. Si ya le dije a la señorita Fernanda que me quedo... Me quedo. ¿Estás feliz? Pues no. ¿No? Rodolfo. ¿Hasta cuándo la vas a dejar de lado? Tu madre está muy sensible conmigo. Yo solamente hablé del Jigol. Sí, sí. Digo del doctor Cabrera. Puedo imaginar la situación. Ya está viniendo el camarógrafo. ¿Qué camarógrafo? El camarógrafo que va a cubrir al regreso de la cocha villatona. ¡Manolo! Es una primicia. Tengo que hacerlo. Bueno, a ver si consigues algo. Volviendo a lo de tu madre, ella no entiende que es la mujer de mi vida. ¿Cómo va a entender si cada vez que estás con ella de lo único que hablas es de la señora Maldini? ¿Está muy molesta conmigo? Te lo voy a decir como ya me lo dijo. ¿Molesta no? ¿Desilusionada? Sí. Eso sí. Que es muy grave. Sí. Vas a tener que hacer méritos. ¿Mérito? ¿Pero qué puedo hacer? ¿Qué puedo llevarle? ¿Flores? ¿Chocolate? ¿Es una serenata? Tienes que hacer algo contundente. ¿Contundente? Cuestión de tener fuerza de voluntad. Yo no voy a pensar nunca más en él. Ya está. Me olvido. No pienso más en él. Eso es lo que voy a hacer. No voy a pensar más en él. Debe ser Manolo. Otra vez se olvidó la llave. Podemos hablar. Presidencia. Yo también quiero hablar algunas cosas contigo. ¿Ah, sí? Sí. Podemos hablar aquí, o darnos una vuelta por las lomas, o invitarte un helado. No. Prefiero que sea aquí. Manolo no regresa hasta tarde, así que no tendremos ninguna interrupción. No. De acuerdo. Muy amable. Ven, siéntate. Gracias. Te ves muy linda hoy. Gracias. ¿Me invitas un poco de agua? Ah, sí. Claro. Gracias. Aquí tienes. ¿Y? Yo quería conversar de nosotros. ¿De nosotros, nosotros? ¿O es un nosotros que involucra a la señora Francesca Maldini y a ti? No, no. De nosotros, nosotros. No sé cómo empezar. Parece que no. Estás muy seguro de lo que quieres decir. A lo mejor, ¿te parece bien que hable yo primero? De acuerdo. Mira, Rodolfo. Hace unos días ya hablamos de nosotros, de nuestros sentimientos. En ese momento, tú me prometiste que me demostrarías que yo soy la mujer que más quieres en la vida. Pero, parece que no, no estás siendo sincero conmigo. O contigo. Y yo, la verdad es que quiero decirte que, que esta relación es mejor que la dejemos aquí. Lo nuestro, no da para más. Si has venido a abogar por tu maridito, pierdes tu tiempo. Me parece pésimo que Miguel Ignacio esté pasando hambre y frío. Encima, la oficina de la constructora es una nevera. Y él sufre del pecho. Y si le pasa algo... Por mí que se muera. ¡Moder! Miguel Ignacio tiene plata suficiente para irse al mejor hotel. Y cenar en el restaurante más fino de Lima. Eso es lo que tú quieres, ¿verdad? Que él salga de la oficina, que tus matones lo agarren y que no lo dejen entrar más. Si no tienes algo más que decir. ¡Si tengo mucho más que decir! No me parece justo que Miguel Ignacio esté pasando penurias para salvar lo que con tanto sacrificio construyó, mientras que el gigoló de Carlos Cabrera duerme cómodamente en tu cama. Gigoló no, Isabela. Esposo. ¿Esposo? Sí, esposo. No gigoló. Se casaron. Aún no, pero pensamos hacerlo pronto. Mother, ¿estás bajo el efecto de alguna pastilla? Tengo el pleno control de mis facultades, Isabela. ¡Pues no parece! ¡Te vas a casar con el gigoló! Isabela, yo soy un doctor, un profesional, un pediatra, por favor. A mí no me engañas, doctor muerte. No llames así a Carlos. Parece que no estás bien, madre. Carlos me ha demostrado, a diferencia de ustedes, que siempre está pendiente de mí y que realmente me quiere como mujer. Él solo quiere tu plata. Y no, ya, 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 ya basta, ya, ya. Discúlpame, Francesca, pero yo no puedo permitir más esto. Te voy a decir una cosa, muchacha, y por favor escúchame porque lo voy a decir una sola vez. Quiero que te quede claro. Yo no necesito el dinero de tu mamá para vivir. No, no necesito nada material, soy un profesional, tengo trabajo, tengo salud. Y ahora encontré el amor de una maravillosa mujer. La persona más extraordinaria que he conocido en mi vida. ¿Qué más te puedo decir? Nada. No me puedes decir nada. Carlos y yo nos vamos a casar. Te guste o no, Isabela. Te guste o no. Te guste o no. Claro que estás, te guste o no. Te guste o no. Peque. Te guste o no. Te guste o no. Tres, te guste o no.